¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos 54 al 58. Resultaba escandaloso. Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. La situación que describe hoy el Evangelio que vivió Jesús en su pueblo, en su casa, en su patria, es una situación a la cual muchos de nosotros nos vemos enfrentados. Muchos de nosotros que somos personas de fe, que asistimos a la Eucaristía, o que queremos seguir al Señor con radicalidad. Y por eso, qué bueno que lo tomemos también como un llamado. ¿Qué pasa con Jesús? En este caso, a Jesús, la gente le cuesta creerle que Él haga tantos milagros y que hable con tanta sabiduría. Porque Él dice, pues no es este el hijo del carpintero. O sea, si nosotros lo conocemos, si nosotros sabemos quién es, por qué Él habla de toda esta forma y hace todas estas cosas. Entonces, yo hago la lectura de este texto en dos sentidos. El primero, la gente más cercana a veces es los que menos nos creen. Y así es hacia donde yo voy con este mensaje del Evangelio. ¿Por qué a veces en tu casa es donde menos te creen? ¿Por qué a veces en tus compañeros de trabajo son los que menos te escuchan? Muchas veces nos pasa esto, ¿por qué? Pues obviamente estoy sacando a Jesús a un lado, pero muchas veces a nosotros nos pasa. Y es porque nos convertimos en luz en la calle y oscuridad en la casa. Muchas veces nosotros somos los primeros en ayudar, en estar prestos para servir a los de afuera. Pero a los de dentro no los apoyamos, no los escuchamos, no los atendemos. Pongámonos a pensar que somos expertos en esto. Cuando viene alguien de afuera y nos dice, ¿me puedes ayudar con esta dificultad que tengo? Claro que sí, cuenta conmigo, aquí estoy, te acompaño. Pero cuando nos lo pide nuestro hermano o nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros padres, qué pena, no tengo tiempo. Decirle a otra persona, ve, es que vos no puedes hacerlo. A veces nos pasa así. Y por eso terminamos siendo luz en la calle y oscuridad en la casa. Y eso hace que a las personas les cueste creernos, les cueste escucharnos, les cueste también acoger esas palabras que nosotros les decimos. Recuerda que el primer lugar donde estamos llamados a evangelizar, a transmitir la palabra de Dios, a hacer testimonio, es en la casa, es con los nuestros. Que el primero que se sienta escuchado sea el que vive contigo. Que el primero que se sienta amado sea el que comparte la vida contigo todos los días. Ojalá nosotros empecemos a evangelizar con nuestra vida a los que están a nuestro alrededor. Ojalá que nosotros no tengamos que hablarles de Dios a los otros, sino que nuestra vida sea la que hable de Dios. Que nuestro mejor discurso sean nuestras obras. De esa manera haremos que realmente los que viven con nosotros y los que nos conocen, nos crean y le crean a Jesús a través de nuestras obras. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la otra forma de leer el texto, evidentemente, ya es de cómo a las personas que habían visto a Jesús crecer y que lo conocían, fue los que más duro les quedó para creer en Él. Y en esto yo pienso en todos nosotros que somos muy bendecidos por Dios. Yo sé que tú, porque todos lo somos, eres muy bendecido por Dios. Dios todos los días se hace milagros. El solo hecho de abrir los ojos, el solo hecho de tener unos alimentos, de poder compartir con la familia, de tener un trabajo, ya son muchas, muchas bendiciones que recibimos. Y por qué a veces nos cuesta creer tanto. Es que a veces nos acostumbramos a creer que el milagro es lo extraordinario, o empezamos a pedir un montón de cosas muy elevadas y olvidamos eso pequeño, eso sencillo que tenemos. Yo hablo con muchas personas que me dicen, padre, a veces vivo con tanta tristeza y cuando empiezo a escucharla me doy cuenta que es una persona tan bendecida. Y yo digo, pero ¿por qué te cuesta tanto ver las bendiciones? Porque a veces si entras tu mirada solamente en lo difícil que te pasa y no eres capaz de ver tantas cosas que Dios te da. Incluso por eso hasta ponen en duda su fe. No, qué bueno que nosotros hoy seamos los primeros en ver esos milagros que Dios hace en nuestra vida. Que lo conozcamos y que digamos, señor, que yo pueda ser consciente de que soy tan bendecido, que lo otro, los problemas que tengo, sí, los superamos juntos, los supero de tu mano. Pero que nunca ponga mi mirada solamente en esas cosas. Que mi alegría no dependa de que esto se dé como yo quiero. No, no, que yo pueda vivir en esa actitud alegre y confiada en medio de lo que estoy viviendo e incluso aprovechando y valorando lo que tengo. Mira que cuando uno tiene esa actitud de reconocer que Jesús es cercano y que Jesús está con nosotros siempre, yo empiezo a disfrutar su presencia y empiezo a desear estar con Él siempre. Y no tengo que esperar a que las cosas simplemente salgan como yo espero. No, empiezo a valorarlas y Él me enseña a aprender incluso de todas esas realidades. Entonces, hoy pidámosle al Señor que nosotros seamos los primeros en tener fe. En tener fe porque hacemos parte de los que contemplamos los milagros y las obras del Señor. Que nunca permitamos que ni el desánimo ni la desesperanza llegue a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos conscientes de toda esa obra que Dios hace en nosotros. Así que confía, ten fe y pídele al Señor que tú seas el primero en reconocer los grandes milagros que Él hace en tu vida. Yo te invito a que en este viernes le demos gracias a Jesús por todos los milagros que Él hace en nuestra vida y le pidamos la gracia de verlos, de reconocer cuán bendecidos somos. Ese ejercicio nos ayuda siempre. Empieza tu día, acabalo dando gracias. Que lo primero que hagamos nosotros al empezar el día sea gracias, Señor, por tu amor, por tus milagros, por tus bendiciones. Que lo último que hagas antes de acostarte sea gracias, Señor, por todos los milagros de los que hoy fui testigo. Porque te pude ver, te pude contemplar en el rostro de las personas que están a mi lado, en la creación, en todas las bendiciones que recibo de ti. Hoy, Señor, te pido que aumentes mi fe, que me ayudes a creerte firmemente, a creer que tú estás conmigo y que solamente tienes amor y bendiciones. A creer en que todo es posible para ti, que todo es posible para el que cree. Ayúdame, Señor, a ser consciente de los talentos y las capacidades que tengo para ponerlas al servicio de los demás. Que nunca dude de esa obra que tú has hecho en mí. Que a pesar que me equivoque, a pesar que falle o que a veces me tropiece, me levante con la certeza de que tú me ayudarás a aprender de todas esas situaciones. Que las dificultades y los problemas están puestas en mi vida para ayudarme a crecer, para ayudarme a ser más fuerte. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mi familia y que todos creamos en ti. Que creamos en que tú tienes el poder de sanar, de transformar, de cambiar vidas y de cambiar corazones. Y que los primeros en cambiar seamos nosotros mismos. Así que te pido, Señor, que derrames tu bendición poderosa sobre esas personas que hoy nos acompañan. Que tú les ayudes a experimentar tu amor, tu compañía, tu gracia, tu paz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno haber estado con ustedes en este viernes. Ojalá nosotros podamos aumentar todos los días nuestra fe y ser conscientes de las bendiciones que Dios pone hoy en nuestra vida. Te invito a que hagas ese ejercicio. Dale gracias por todas las bendiciones y los milagros que Él hace en ti. Y de manera especial los que va a ser hoy. Que estoy seguro que van a ser muchos. Así que a contemplarlos, a darle gracias a Dios por eso. Y recuerda, vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas. Gracias. 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 Gracias.